la carta de renuncia que muestra como petro manda en la junta de ecopetrol por la silla vacía la carta obtenida por la silla vacía es afirmada por todos los miembros independientes de la junta directiva son juan josé echavarría el exgerente del banco de la república y representante de los cerca de 250 mil accionistas minoritarios y luis alberto zuleta también miembro independiente la carta confirma la salida de los dos miembros de la junta en la compañía más grande del país que ya había sido revelada por la silla luego de que el presidente gustavo petro tumbara un negocio de fracking en eeuu con eso el ente principal del gobierno corporativo nombrado en mayo de 2024 queda roto y su independencia cuestionada además pone en evidencia como el presidente de ecopetrol ricardo roa buscó ocultar la injerencia del presidente petro en sus declaraciones públicas con afirmaciones que zuleta y echavarría desmienten en el documento están los detalles de cómo se cayó el negocio para adquirir una parte de la operación del proyecto gran schrock propiedad del occidental petronium company oxy en la cuenca del permian en los eeuu la junta había considerado favorable la inversión de unos 3.500 millones de dólares para las utilidades la producción y la reserva de la empresa pero recibía un veto presidencial habría sido un negocio más grande del 2024 para una compañía colombiana según los miembros disidentes el proyecto habría impulsado a la alza la acción de copetrol en el mercado local y en la bolsa de nueva york beneficiado a más de 250.000 accionistas en colombia y en el exterior y si bien requería adquirir una deuda enorme implicaba una expansión cercana al 10 por ciento reservas y en producción y cercana al 15 por ciento en las utilidades de copetrol el proyecto era tan rentable que las utilidades financiarían las necesidades de caja por esa vía también le habría reportado más plata al mismo gobierno nacional que hoy en día recibe entre el 10 por ciento y el 15 por ciento de sus ingresos de la petrolera el documento ofrece un testimonio interno de cómo único petról que ha maltrecho el gobierno corporativo es decir los órganos y procedimientos que buscan separar el manejo político en una compañía donde el gobierno tiene el 81 por ciento de las acciones de los intereses de negocio en las empresas y de sus otros accionistas minoritarios ecopetrol además tiene varias obligaciones legales por ser una empresa que cotiza en bolsa en eeuu económico pero la junta de la petrolera funciona guiada por el radicalismo ambiental de un presidente antipetrolio en cinco páginas los economistas cuentan como un negocio que fue al traste después de una reunión de roa unos miembros de la junta y el presidente petro el veto llegó luego de meses de evaluación interna con la aprobación de dos comités de la junta ecopetrol largas negociaciones con oxy y tras haber informado ya al mercado además fue sólo un día del plazo para cerrar el negocio sin incurrir en multas el 31 de julio de 2024 en la tarde nos informaron que en una reunión informal en pie de cuesta bucaramanga el presidente gustavo petro había manifestado a ricardo roa ya varios miembros de la junta no están de acuerdo con el proyecto dice en la carta antes de esa reunión en mayo de 2024 la junta ya había votado mayoritariamente para aprobar el negocio según relata en el chavarria y zuleta según supo la silla con una fuente enterada de las desnivelaciones fue con una votación de 7 contra 2 los dos votos negativos fueron los de ángela maría robledo la ex fórmula vicepresidencial de petro en 2018 y tatiana roa ex viceministra de ambiente de este gobierno ambas representan la visión más activista y ambientalista dentro de la junta donde el gobierno petro puede nombrar a la mayoría de sus miembros en la segunda votación tras la reunión con petro la junta volvió a votar y ganó la decisión de no hacer el negocio en una decisión muy dividida de 5 contra 4 cambiaron su voto guillermo garcía real un político liberal nariñez edwin palma ex viceministro de trabajo de petro y sindicalista de la us y álvaro torres representante de los gobernadores el cambio de opinión de palma resuera especialmente pues la decisión de tumbar el negocio del fracking fue criticada por la uso con que palma tenía un representante por primera vez en la junta directiva que optó por seguir la visión de peru echavarría y zuleta dicen que las razones por las que petro se opuso al negocio según se discutió en una junta exprés tras el encuentro presidencial fueron que se invertía en fracking significaba endeudar más saco petróleo implicaba enviar recursos desde colombia al exterior con la carta de credibilidad de roda también queda maltrecha el presidente de la compañía quien antes fue gerente en la campaña presidencial de petro negó que petro no hubiera puesto el pleno de mano al negocio además afirmó que la decisión final se debió a los riesgos financieros que representaba para la compañía sin embargo echavarría y zuleta diseñaron como fitch una calificadora de riesgo había comunicado que el proyecto para el cual eco petróleo se tenía que deudar no afectaría significativamente el perfil crediticio de la compañía los dos miembros también cuestionan los argumentos ambientales para no seguir adelante con la compra de corn rob la emisión promedio de c2 por valer es menos de una octava parte en el permian que en los campos operados por ecopetrol en colombia afirma serían emisiones además que se contabilizarían en las producidas por estados unidos al cierre de su carta chamarría y zuleta anuncian que harán efectiva su renuncia una vez contemos con la posibilidad de aprobar las actas de las reuniones anteriores de la junta directiva